A la vista del gráfico de los títulos de Acerinox, podemos ver como el movimiento lateral que viene desplegando el precio desde mediados de febrero, construyendo máximos decrecientes y mínimos crecientes, parece formar parte de una figura de implicaciones alcistas en forma de banderín. Esto quiere decir que si a lo largo de las próximas sesiones el precio fuera capaz de saltar y confirmar por encima de la resistencia de los 10,37 euros, tendríamos a priori una clara e importante señal de compra que en teoría debería llevar el precio en primera instancia a la resistencia de los 11,50 euros sin descartar la zona de los 13 euros donde presenta un hueco bajista de la sesión del 29 de junio. Ahora bien, la perforación del soporte que presenta los 9,50 le llevaría a rellenar el hueco alcista que presenta los 9,16.